Música Conocimos una nueva faceta de los soldados colombianos y junto a los niños construyeron sueños, trabajaron en equipo, sonrieron a la vida y marcaron una nueva historia en los pequeños corazones. Utilizando nuestras herramientas de acción integral, entonces llegamos a este sitio con los payasos, con el cantante de nuestra unidad y pues con la fundación Rema, también llegamos a este sitio donde estamos llegando a muchos lugares de Barranca Bermeja, para decirle a todos que ahí estamos y que confíen en sus autoridades y que confíen que estamos para prestarles una seguridad y lo estamos haciendo con los niños que son el futuro de este país. Buscaron herramientas para llamar la atención y se hicieron pasar por malabaristas, y así lograron despertar el entusiasmo en una población que a diario es afectada por los problemas sociales y familiares. Estamos felices de que la campaña Unidos de Corazón haya venido acá al barrio Cortejillo. Es muy importante para nosotros los ciudadanos saber que la Fuerza Armada y el Ejército Nacional nos brindan el apoyo y recreación. Son niños de corazón, inocentes en sus actuaciones y este espacio que entregaron las fuerzas militares, devolvió la alegría y las ganas de seguir creyendo que Colombia es verdaderamente un país que construye paz.